Y en Noticias Caracol tenemos fiebre de Mundial, estamos contando las horas para que nuestra selección juegue contra Chile y Dios mediante concrete su paso al Mundial de Brasil. Por eso hemos aprovechado para tomarnos Barranquilla y allí están mi compañera Catalina Gómez, también por supuesto Javier Hernández Bonet y Diva Yesurum. Pero empecemos con Catalina, quien nos cuenta más de la hermosa capital del Atlántico. Catalina, adelante. Malú, muy buenas noches. Le cuento que a las personas que quieran viajar a Barranquilla, que quieran llegar por estos días acá a la capital del Atlántico, se van a encontrar con varias cosas. Uno, más frecuencias de vuelos. Dos, la hotelería a tope, ya no va a haber habitaciones para el día del partido. Y tres, un completo dispositivo de seguridad que han dispuesto las autoridades aquí en la capital del Atlántico. Son más de mil policías que patrullarán todos los días, las 24 horas del día, el aeropuerto, la zona hotelera, toda la zona turística de la ciudad para que no pase absolutamente nada. Y cuentan con todos los dispositivos tecnológicos para que esté segura la capital del Atlántico antes, durante y después del partido. Pero la ciudad de Barranquilla no solamente es la casa de la selección, también se ha convertido en una ciudad absolutamente próspera. Y de acuerdo con cifras del DANE, pues se ha convertido con la ciudad con menos desempleo en el país en los últimos dos años. Esto ha traído la construcción, ha traído una completa inversión nacional y extranjera. Veamos el informe. El buen momento económico por el que atraviesa Barranquilla se observa en el puerto, en la construcción y en centros comerciales. Según el DANE, es la ciudad con menos desempleo en Colombia. Barranquilla tiene una tasa de desempleo del 7,9. Víctor Arenas, directivo de la Asociación Colombiana de Pequeñas y Medianas Industrias, expresó que la disminución de desempleo se debe a la llegada de nuevas empresas. Alrededor del 30, 30 y pico por ciento de empresas nuevas que se han posesionado o que han creado. La alcaldesa explicó por qué tantas empresas se están instalando en la arenosa. Hoy somos una ciudad que ofrece reglas de juego claras, que estamos transformando desde el punto de vista social y una infraestructura vial y de transporte. El empresario Víctor Arenas dice que Barranquilla, en medio del río y el mar, se convierte en una ciudad estratégica para los inversionistas, especialmente para aprovechar los tratados de libre comercio. Es atractiva para que cualquiera quiera invertir en Barranquilla y eso ha traído a Barranquilla nuevas empresas. La alcaldía reportó que la inversión privada en Barranquilla creció un 300 por ciento en el último año. Como saben, la selección chilena ya llegó y las autoridades también esperaban más de mil personas procedentes de Chile que acompañarán a su selección para este partido. Ellos también contarán con apoyo permanente de la policía. Nos seguimos tomando a la ciudad de Barranquilla. Catalina desde la ciudad de Barranquilla, hoy y toda la semana.